Bien, este vídeo es fundamentalmente para felicitar y agradecer a los cordobeses, a las cordobesas, a las personas que nos han visitado, a los funcionarios municipales y a los trabajadores y las trabajadoras de las empresas públicas de Córdoba por la magnífica feria que hemos tenido en este año 2016. Ha sido una feria donde nos han visitado aproximadamente 1.200.000 personas, un 20% más que en el 2014 y los datos globales de todo el resultado de la feria son magníficos datos. Quería felicitar fundamentalmente a la empresa pública Sadeco, donde sus trabajadores y sus trabajadoras han hecho un magnífico trabajo, donde de un día para otro nos dejaban la feria totalmente limpia como si el día anterior no hubiera pasado nada. Hemos hecho diferentes campañas que nos han ayudado a que esta feria, desde el punto de vista de la empresa, haya sido un éxito. Una, la recogida de un 73% más de vidrio que el año pasado, con la ayuda de los compañeros y las compañeras, de la gente que trabaja en las casetas de la feria. Hemos hecho la campaña Más Lunares que Papeleras, que ha hecho que haya que recoger un 20% menos de basura de las calles de la feria, de todo lo que supone el recinto ferial. Y bueno, prácticamente un 9% solo más de recogida de basura, a pesar del 20% de más gente que ha venido a visitarnos. A todos los funcionarios municipales, a la gente, a los cordobeses y a las cordobesas, fundamentalmente, que con su día a día cívico hacen posible que nos ayuden en esa gestión que hacemos de la recogida de residuos. Y, fundamentalmente, a los trabajadores y a las trabajadoras de Sadeco, a los que están trabajando en la feria y a los que están trabajando en otras partes de la empresa, como puede ser en la planta o en otros servicios administrativos, agradecerles el magnífico trabajo que han hecho durante esta feria 2016. Gracias. 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 Gracias.